Oye, aquí se pone atrás el pollo regaló al gallo Si es el sol, el pijote y el gente en el paisaje Oye, aquí se pone atrás el pollo regaló al piso Y ponerme a llorar recordando lo que me hizo Y porque me paró mal, pero adiós que es el cielo Y que todo lo sabe, sabe que ya lo hicieron Y que fuiste lo que me hizo No le mando, ese fue ese, ese No le mando, ese fue maestro, ese fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Ahí Se fue, más o menos Se fue, ahí Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Yo no llego que te quisiera Yo no voy a enseñar un poquito nuevo a él que no ha visto Se fue Es Miren elistro, miren elismo ahí Venga ¡Saca! De ahora sigues para arriba, lejos, lejos, lejos Más allá de la bachata Ay, pero mire, este es un culi pandeo, mire ¿Por qué tipo vino de finazos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde tú quieres llegar? ¿Cuántos finazos? ¡Era de la hija! ¡Era de la hija! ¡Era de la hija! ¡Era de la hija! Y me diste el corazón Ay, 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 ay Uy, uy, uy Vamos, vamos Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar Mientras tú te estás riendo en mi cara Pero un día me la va a pagar ¡Cunho! ¡Cunho!